Mi alma bonita, un cuerpo alegre es el reflejo de una mente alegre, un cuerpo sano es el reflejo de una mente sana. Sé consciente de lo que permites entrar a tu mente y cuerpo. Hoy pide ayuda y sanarás tus cuerpo y mente y sentirás como abrazarán tu alma. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Paciencia hijo mío, muy pronto te vas a volver a sentir bien otra vez, vas a volver a sentir como tú, pero en una versión mucho más fuerte y sana. Céntrate en esos pensamientos de felicidad elegida y se consiente del momento mientras valoras y aceptas que eres un ser maravilloso. Querido mío, para ser fuerte no hace falta levantar mucho peso, con levantar el tuyo cada vez que caigas, será suficiente. Las energías angelicales te traen un poderoso decreto de sanación, repítelo con las manos puestas en el corazón, dice así. Hoy, di tu nombre. Me cubro con la energía divina de la salud plena y el bienestar en mi cuerpo físico, mental y espiritual. Hoy declaro sentirme bien y con la energía renovada que acompaña mis acciones con total fortaleza, salud y plenitud. Hoy digo adiós al dolor físico, traumas emocionales y espirituales. Me anclo en la salud perfecta y el bienestar total en todo mi ser maravilloso. Soy fuerte, soy vigoroso, soy poderoso, soy sana y estoy en plenitud y armonía con la perfección y luz del universo. Mi alma lo afirma y lo declaro por siempre. Gracias, gracias, gracias. Así y así será. Arcángel Rafael te dice amorosamente. Hijo mío, solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo. Tus miedos se acaban cuando se despierta tu alma y tu corazón se siente pleno, cuando abandonas tus batallas internas y te vuelves uno con el universo, cuando amas, cuando brillas, cuando sanas. En el momento en que dejas de juzgar y aceptas lo que es, eres libre de la mente. Has creado espacio para el amor, para la alegría, para la paz. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, dice así. Mi alma bonita, el universo siempre reemplaza lo que sale de tu vida con algo más grande y mejor. No te quedes atrapado aferrándote al pasado o resistiéndote al cambio. Bienvenido a las nueva energía. Deja ir lo que necesitas ser eliminado. Hay mucho más destinado para tu vida. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 16. Este poderoso y milagroso código es para sanar enfermedades graves. Repítelos 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, Arcángel Rafael te trae una poderosa afirmación que se verá manifestada, regenerada y armonizada en tu ADN, dice así. Yo soy un espejo de la perfección divina. Mi cuerpo es saludable y resiliente. Mi mente es serena y positiva. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Soy la salud perfecta. Soy armonía. Soy equilibrio. Soy todo lo bueno. Así es, hecho está. Soy salud. Hijo mío, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entiende que evitar el sufrimiento inútil puede consistir simplemente en dar un paso atrás, desligarse emocionalmente y ver las cosas desde otra perspectiva. El dolor es algo físico e inevitable, pero el sufrimiento es una elección, depende de ti, de tus pensamientos y emociones. Deja que la mente se calme y el corazón se abra. Entonces todo será diferente. Cada molécula de tu cuerpo posee sabiduría. Actívala desde el amor. Querido mío, cada vez que hablas la existencia te escucha y cada célula se alinea para darte lo que estás hablando. Recuerda, nadie sana siendo la misma persona. La sanación es un viaje de transformación personal. No tengas miedo de los cambios lentos, ten miedo a permanecer inmóvil. Tus maestros ascendidos te traen esta poderosa y milagrosa oración al arcángel Rafael, repítela con amor y fe en el corazón, dice así. San Rafael arcángel, te agradezco por venir a mi presencia. Vierte sobre mí la luz verde de la salud y la abundancia. Remueve los bloqueos que impiden la libre fluidez de la energía en mi cuerpo y mi mente. Sana mis heridas. Libérame de los apegos y hábitos que me alejan de mi esencia divina. Despeja aquello que estanca mi vida, sembrando en mí la conciencia de mi derecho a la fuente ilimitada de prosperidad y abundancia. Cúrame y muéstrame el camino hacia la salud plena. Gracias, así es. Amén. Hijo mío, si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Nada es un error, solo es un paso en tu despertar. Te amamos mucho. No te imaginas lo feliz que me haces que hayas llegado al final de este mensaje divino, pues es una señal inequívoca de que vas por buen camino con la guía y ayuda de todos los seres de luz benevolentes y amorosos del mundo espiritual. Te aliento a que compartas cada mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y de esta forma estás ayudando a mucha gente que necesita que se le recuerde lo grande y maravilloso que es. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te acompañen siempre en tu despertar de conciencia y en tu viaje de vida. Nos vemos cada día con un nuevo mensaje, con las palabras justas que tu alma y espíritu necesitan. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.